Los presidentes de estos estados, de estas naciones que son miembros, entonces es un trabajo que lo empezamos desde hoy para que sea el foro más importante de la historia, eso lo decía al secretario, pero no solamente es la organización, la calidez de nuestra gente, sino también las conclusiones de este evento, y las conclusiones de este evento será una discusión que a partir de ahora, de todas las reuniones técnicas, podremos llegar a un consenso, y básicamente es cómo los países miembros podemos sugerir un precio, o un índice, mejor dicho, del precio internacional del gas. Ese es el desafío. El secretario también está de acuerdo, obviamente que hay que trabajar en las reuniones técnicas, tenemos una reunión de ministros de Qatar en noviembre, y llegar a Bolivia con unas conclusiones muy importantes, que haría que este foro tenga una trascendencia histórica por la coyuntura del precio petrólico. Entonces, como lo dije en la presentación que realicé el día de ayer, Bolivia va a estar en la parte alta, en el tope de la lista de los países exportadores de gas, según las predicciones que tenemos. Bolivia es un miembro importante del foro que tenemos de países exportadores de gas. En la última cumbre que fue llevada a cabo en Teherán, se tomó la decisión de que Bolivia sería el país anfitrión y sede para la cuarta reunión de los países exportadores de gas. Y hoy día tuve el privilegio de compartir con el señor ministro algunas ideas, intercambiar ideas para poder lograr esta cumbre que se va a llevar a cabo en noviembre del próximo año. Es un nuevo operador que vamos a tener y esto muestra claramente que las condiciones jurídicas y económicas de nuestro país permiten que no solamente las empresas se hayan mantenido a lo largo del tiempo, sino hoy tengamos nuevos componentes dentro de lo que son nuestros socios en la exploración de hidrocarburos. Es un gusto que una empresa argentina, YPF, pueda empezar a hacer actividades exploratorias en nuestro país. Este es uno de los contratos que vamos a firmar con esta empresa en el área de Charagua. Tenemos dos contratos que las próximas semanas vamos a firmar también con esta empresa que son en las áreas de Abapó y Yuchán. Es decir que ya YPF empezará actividades exploratorias en Bolivia en tres nuevas áreas que son Charagua, Abapó y Yuchán. Prácticamente ya la siguiente semana, en función a este acuerdo, elevaremos el contrato a nuestra asamblea a través del Ministerio de Hidrocarburos y Energía para que pueda ser aprobado y de manera inmediata iniciar con este contrato nuevo de exploración en el área de Charagua. Hace pocos días YPF ha firmado tres convenios de estudio con Gaspro. Hoy firmamos otros tres. Charagua, una área en el departamento de Santa Cruz con un potencial importante de 2.7 TCF, una inversión aproximadamente de 1.200 millones de dólares. Bienvenido a YPF, una empresa argentina de los hermanos argentinos. Está el dinero Carlos Colo, bienvenido a todo su equipo. Chaco, la fuerza que le ha dado Oscar estos pocos meses que está a su cargo. Ya podemos firmar dos contratos. Felicidades a YPF Chaco. Un área de Itacaraí, en el departamento de Chukisaca, con un potencial de 0.9 TCFs aproximadamente, una inversión de 309 millones de dólares. Otra área para Chaco, que es Aguarao, el centro, en el departamento de Tarija, con un potencial de 0.6 TCFs aproximadamente y una inversión de 175 millones de dólares. Gracias. 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 Gracias.